Hi! Muy buenas tardes, días, whatever tengan todos ustedes El dia de hoy vamos a celebrar a nuestras mamas Mañana es 10 de mayo y si estas viendo esto, mañana osea hoy es 10 de mayo pero en realidad, seamos honestos todo el mes de mayo es dia de las madres asi que muchisimas felicidades a todas esas niñas de 16 años que son mamas No, no, no Protection, protect yourself Como ya lo dije, dia de las madres que mejor, de que otra mejor manera que hablando de mi mamas y este video honestamente se lo pueden mostrar a sus mamas y estoy muy seguro que las frases que voy a decir a continuacion, aplica para cualquier ser humano, osea mi amas es una persona que cada vez que nos llevaba al centenario o a disney o a donde sea y ven, ubican acá en los telesféricos, teleféricos como se llaman? voy a tener que googlearlo porque soy un ignorante, teleférico ¿teleférico? ¿que es esto? si, teleférico no se porque pensaba yo que era teleférico manita arriba bueno, cada vez que mi mamá, cada vez que nos llevaba al centenario bueno en realidad creo que si, al centenario a disney o a donde sea ella nunca se quiso subir al teleférico y yo le decía, mamá pero por favor subeme al teleférico, quiero ver todo el parque desde arriba esta es una señora que me contestaba que no, no me iba a subir al teleférico que porque era cancerígeno crecí sin conocer ninguna amiga de mi mamá porque bueno, no molesto imagino que estas grabando si, estoy grabando el caso que mi mamá no nos dejaba subirnos a los telesféricos o ella no nos quería subir que porque supuestamente nos iba a dar cáncer pero obviamente no era porque ella tiene miedo a las alturas yo a lo largo de toda mi infancia nunca conocí una amiga de mi mamá que este viva porque para mi, pues según mi mamá todas sus amistades se murieron como? si me comí un caramelo tu sabes Gabriel, tu sabes mi amiga se ahogó comiendo un caramelo y eso era si quería yo comer uno de esos caramelos que te daban en esas piñatas de así como que de cajeta ya saben así todo suave el caramelo mi mamá aplicaba el gancho consistía en que si ve que tengo un caramelo en la boca ella llegaba y yo uuuu osea simplemente no podía comer un pinche caramelo pero en fin, that's mommy obviamente no todo en mi infancia fueron momentos raros con mi mamá me acuerdo cuando la vida era mas sencilla y nada mas éramos yo y mi hermana mayor antes de que todos los demás nacieran no no es cierto, los amo, los amo pero ajá, era mas sencilla la vida y una vez mi hermana y yo nos estabamos peleando y mi mamá obviamente pues no podia comer porque estabamos peleando, estabamos comiendo by the way nos estabamos peleando y mi mamá se paro la loca esta y nos dijo o se dejan de pelear o voy a la clínica a que me saquen sangre quien carajos amenaza a sus hijos de esa manera osea chantajea a sus hijos de esa manera y que si no se callan me van a sacar sangre pero amo mi mamá y aquí algunas de las frases mas sonantes en mi casa ay gabriel como has cambiado como has cambiado hijo recoge toda esa basura cuento 3 en mi mente una dos mamá pensé que ibas a contar en tu mente no me contestes una dos gabriel te voy a castigar me canso canso que lo hago gabriel oye hijo hazme un favor será que puedas ir por tu hermanito a la escuela no es que no voy a salir temprano porque estoy en la clínica que abuelita se sentía mal bueno sale a la una y media jose bueno bye si yo voy a querer este un tempura roll por favor really mom really no sabes que no ya estoy gordisima mañana me pongo a dieta hoy voy a cambiar revisar bien mis maletas y sacar los sentimientos ah bueno hijo ya me voy me voy al concierto de tu papá que? al concierto de quien? hijo tu papá? alejandro fernández esta hoy aqui? hijo vas a salir hoy? si creo que voy al cine oye gabriel y tienes algún plan para hoy? que si creo que voy a ir al cine de 8 oye hijo tu hoy no vas a salir verdad? tu crees que puedas ir por tus hermanitos? mamá tengo que hablar contigo que es hijo rápido tengo prisa tengo prisa ya me tengo que ir tengo prisa a donde vas mamá? al baño hijo me estoy wishando me estoy wishando mamá me duele mi cabeza es de sueño hijo duérmete mamá me duele mi panza no hijo eso es una colitis nerviosa estas nervioso hijo duérmete mamá hoy wishé sangre estoy en canadá y wishé que hago mamá? hice sangre hay sangre en mi pipí no gabriel a lo mejor comiste betabel hijo ah mamá? en mi vida he comido betabel bueno hijo entonces a lo mejor son lentejas no no le hagas caso claro porque orinar sangre es normal mamá no encuentro los días de la camioneta para nada hijo ahí deben de estar buscalas ahí en la cocina ahí ay gabriel me las traje al super hijo chin regreso en tres horas mamá no hay nada en tu refri no se que voy a comer gabriel ahí esta el jamón y el queso ahí jamón y queso hijo te voy a decir algo pero por favor no te enojes creo que deberías de comer pescado no ya no quiero escuchar la palabra mamá en todo el día ok ya que no te puedo decir mamá te puedo decir Alicia no señor a mi no me dices Alicia te equivocaste ah no soy tu hermanita aquí hay jerarquías y como quieres que te hable y como quieres que te hable no si es para mi no estoy no contesta no contesta no contesta no contesta no contesta no estoy no estoy no saben que a partir de mañana hijos todos vamos a comer sopa de verduras y acá es que esas fueron algunas de las frases más memorables de mi señora madre y estoy muy seguro que algunas aplican a muchos de ustedes les invito a que repartan este vídeo y se lo muestren a sus mamás péguenlo en sus walls si sus mamás tienen facebook péguenselos en facebook manden este vídeo a todos sus amigos que pues tienen una relación rara con sus mamás y que pues mañana es 10 de mayo día de la m******a y ya saben todo lo que tienen que hacer síganme en twitter denle like a facebook suscríbanse por ahí arriba para que le lleguen todos mis videos a tu email o a tu youtube etc y no tengas que estarme buscando en internet cuídense mucho yo los veré muy pronto ponte y le mando un beso a mi señora madre porque ella me dio la vida cuando seas padre me entenderás felicidades a todas sus mamás yo los amo y los adoro cuídense mucho yo los veré muy pronto bye